Con motivo de la celebración del Día del Odontólogo, el próximo 9 de febrero, iniciaron hoy las novenas jornadas estomatológicas 2013 de los Servicios de Salud de Sonora y el 31 Congreso del Colegio de Dentistas de Hermosillo. En el marco de esta celebración, se contará con la participación de conferencistas que abundarán temas relacionados con la rehabilitación, odontología estética, tratamiento de lesiones y otros más que tienen como objetivo capacitar y compartir experiencias entre los asistentes. Por eso, desde aquí me permito hacer un reconocimiento a su labor, su tiempo y su voluntad para lograrlo, a través de una buena relación y coordinación entre todos nosotros. Reiterándole mi invitación a seguir como hasta hoy, trabajando con el mismo entusiasmo y determinación por y para la salud de todas las personas, nosotros como institución rectora y ustedes asociaciones odontológicas, unidos con el único fin de servir y mejorar a nuestra sociedad. La especialista dijo que además se tienen tres unidades móviles que visitan las zonas rurales de forma regular para brindar atención a los habitantes de las regiones más vulnerables. Para El Imparcial.com, Juan Enrique Hernández. El Imparcial.com